República y democracia. ¿Cuáles son los verdaderos puntos de convergencia y divergencia entre república y democracia? ¿Dónde y cómo entran en conflicto? ¿Por qué nacen como opciones de gobierno? ¿Y cómo desaparecen del escenario político? Acompáñenme a descubrir las promesas y realidades de la república y la democracia en un marco histórico desde la antigüedad hasta el mundo moderno. Gracias por ver el video.